Como líder en la industria, Walker Products ha evolucionado como proveedor premium de componentes de suministro de combustible, productos para el control de emisiones, sensores de motor, juegos de cable de encendido, bobinas de encendido y bobinas por cilindro. El sincronizador variable de válvulas, BBT por sus siglas en inglés, es el responsable de cambiar la posición de sincronización en el motor. Funciona con presión de aceite y puede avanzar o retrasar la posición para proveer al motor con funcionamiento. Cada campo está equipado con un selenoide BBT, que es capaz de alternar y monitorear la presión de aceite al campo dependiendo de la velocidad del motor. Si el selenoide BBT no está funcionando correctamente, la luz de check engine se encenderá y el funcionamiento decaerá notablemente. La causa más común de un mal funcionamiento es el derrame de aceite entre el selenoide y el cambio de presión de la sincronización variable de válvulas. Los selenoides de sincronización variable de válvulas de Walker Products son diseñados y probados para cumplir y exceder todas las especificaciones. Tienen un relenting más suave, proveen mayor poder para las necesidades diarias, una mejoría en la economía de combustible y mayor control de emisiones. Estando a la vanguardia en nueva tecnología, ingeniería moderna, productos de manufactura automatizada y una gran atención al cliente, Walker Products es tu primera opción en productos de calidad. Estamos orgullosos de nuestra historia y comprometidos con el mercado de repuesto automotriz.